Así se decoró el avión que llevará a la selección española a suelo brasileño y a las distintas sedes de la Copa Mundial. Sus creadores se inspiraron en la pasión de los seguidores de La Roja. Con estas imágenes, la intención es generar confianza y alegría para que el equipo de Vicente del Bosque sueñe con su segundo título mundial. Este Airbus fue bautizado como Juan Carlos I. En la zona oeste de Río de Janeiro, el secretario de la FIFA, Jerome Balke, inauguró el Centro Internacional de Comunicaciones. En este lugar se llevarán todas las operaciones de transmisión en el Mundial. El centro de 55.000 metros cuadrados recibirá a unos 15.000 representantes de los medios de comunicación de más de 70 países, quienes han sido acreditados para el IBC. Este espacio tiene una capacidad para recibir a 3.000 personas por día. El astro portugués Cristiano Ronaldo tiene en duda su presencia en el debut de la selección lusitana en el Mundial. Aparte de las molestias que presentan la parte posterior del muslo izquierdo, se le suma una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda. La federación portuguesa confirmó las molestias físicas del delantero del Real Madrid. Su presencia en el primer partido de su selección ante Alemania, el 16 de junio, está en veremos y por eso se intensifica sus trabajos de forma diferenciada.